Taralalala Mmm, no me lo digo Ay, ay, ay Déjate, déjate Puta, y solo me quedaban Dos, ay, que asco O sea, entre dos me tiraron, es cierto No maté casi nadie con la pinche De esta cosa, no maté casi nadie Solo dos me faltaron, no es cierto Eh, Craig Revive está por allá Pero necesito Speed Cola Ah, YX, vamos con esta Ay, que asco No, este lugar es malo para quedarme Este lugar es malísimo Igual vi el otro día en un video de World War Que podías subirte en una madresota A irte volando por ella No sé qué chingadas hacías Ahorita no hay mierda Déjeme irme Tiene su problema, gobierne Uf, 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 déjeme muevo Me movilizo, me movilizo, por favor Movilización, por favor Movilización, no, cuántos puntos Carajo Bueno, me tenía que mover de allá, ¿era eso o que me mataron allá? No, voy a dejar que me mataran Miren Uf No, si dije que yo no quería estar acá, es verdad Vamos acá, a ver Pero nunca me mataron acá De hecho, acá hay un pinche espacio para correr, ¿eh? Qué madrero Vamos, ronda 13 Si llego, si llego Vamos, ronda 15 Hay que enseñarle a estos zombies que me anda Ronda 20 Vamos, ronda 20 Oh, sí, vamos Y es mi tercera vez jugando Vamos por, vamos por, vamos por ¿Por cuál otra vamos? A ver Aquí no se conviene cuál estaba Espero que esté speedcola Vamos, speedcola Me desespero Speedcola Sí Aquí ya es más fácil correr Uf Compromiso, compromiso No, 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 no ¿Qué les pasa? ¡Way! Vamos, si llego, si llego ¡Way! Y eso me espantó, ¿eh? Vale, se mierda, tío Ahí está ¡Bam, bam, bam! ¡Mueren! Se hubiera preguntado ¿Qué debo de tap? ¡Way! ¡Way! ¡No! Me mataron ¡Puta madre! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Se acabaron mis pinches ¡Ay, no! ¡Y no! ¡Se están yendo al lado donde está Juggernaut! No, ya vale verga Ya vale verga, gente No, ya vale verga ¡Ay, me cagué ya! ¡Me cagué ya! ¡Me cagué ya! A ver, activar trampa ¡Muérete! 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 ¡Me cagué a la mierda! No, debo dejar uno Debo dejar uno ¡Way! ¡Ay! No puede ser que a la 13 Me tiraron dos Ah, no A la 12 A ver Creo que de hecho Puedes pasar así ¡Muérete! ¡Ay, sí! ¡Oh, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Son perros! ¡Gracias a Dios! ¡A la mierda! ¡No puede ser! ¿Y que a la 15 Me van a tirar? De hecho Díjale Creo que dije En el principio del video Quiero llegar a la 15 ¡Ay, no! ¿Qué mierda es hacer Llegar a la 15, eh? ¡Ay! Perro maldito Perro maldito ¡Oh, miño, 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 miño! ¡Ay, qué riesgo de vida! ¿Qué hacen? ¡Entran a mi casa! ¡Desgraciadas! ¡Van a morir! ¡Morre! ¿Qué río? ¡No! A ver ¡Ay, pero qué cagado, ¿no? Yo era ese tipo Revivió en mi casa ¡Ay! ¡Ay! Eso me dolió demasiado Me dolió Me dio mi orgullo Que me tiraran En esa ronda, eh ¡Qué poca madre! Y les juro que Yo dije que ya me había cagado Es que Les juro que me confundí Un chingo Porque dije ¡No! Empecé a apretar Ico, mi idiota Para sacar la Raygon Y me aparecía la RPK Yo no Quiero Raygon, quiero Raygon Ni pedo, ni pedo Gracias a Dios Esta trampa me ha salvado Mando a 15 Puedo llegar a la 20 Puedo llegar a la 20 Puedo llegar a la 20, mejores Puedo llegar a la 20, zombies Puedo llegar a la 20, zombies Puedo llegar Puedo llegar ¿Cuántos llamates? Doscientos sesenta ¿Qué es? Ay, ya Puedo llegar Puta madre Puta madre Cabrón 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 Ya venía en la madre ¿Qué pedo, eh? Toma este Entro Hijos de su chingada A ver Ay, lo malo es que Solo tengo Quicker, güey No tengo Quicker, güey Vaya, verga Verga Órale, terras A ver ¿Qué entende están ladrando? A ver Órale Órale, muy chingones Ay, sí, ustedes son chingones Ay, no me vengan Vamos, vamos A ver ¿Quién no tiene un heartless, Tyler? Vamos Otro Esto es excelente Ay Cállese, perras Wow, cómo ladran mis perras Creo que sí se van a poder Hoy es ronda 16 Sí Esto es excelente Vamos bien, vamos bien Pero bien más No puede ser que ya Ya nos me quedan más Quicker, vibes Solo me queda una Quiero ver Quiero hacer presencia De cómo se va Vamos No tengo todo el día Adiós Oh, ya se fue ¿Qué es? ¿Qué es? Double points Double points Double points Quebran 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 Adelante Ay Cómo me pesa Vamos Vamos Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, pinche zombies Meras Machanos Ay Cuando un hombre No tiene munición No Puta Madre Ay El juego Me está Cagando Que Que no se hayan ido A quick Juggernaut Porque si fueran Juggernaut Juggernaut Verga Uy Ok, esto es la maldición, ¿eh? Fue una maldición esto, ¿eh? Esta cosa no quiere que llegue yo a una ronda alta ¡Ay! ¡Vamos! No hay nadie A la verga con una repoca Siempre me matan con eso Partida de ahorita Me dio Verga, verga Se me van a tirar, que me tiren bien, ¿no? Todos mis perks y demás por el estilo Es más, creo que todo mi dinero me lo gasté en perks No jodas Ay, qué mierda, ay, qué mierda A ver, vamos por todas las bebidas Tú quédate ahí Mujerzuela es barata A ver, vamos a ver qué otra arma me puede dar aparte de esto ¡Sí! ¡Bonito! ¡Sí! Tiraré un ahorita ¡Sí! ¡Te vas a ahogar! ¡Muere! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Muere tu ahogado, perro, mono! ¡Ay! ¡Mono está yo! ¡Mono está yo! ¡Mono malo! ¡Mono malo! ¡No estalles! ¡No estalles! ¡Mono malo! ¡Mono malo! ¡Mono malo! A ver, qué otra arma necesito aparte de esto ¿Qué otra? ¡Ah! Double Tap A ver, pero Double Tap ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Estaba acá? No, ahí estaba Quick Revive Speed Covalent Juggernaut Ah, por acá estaba Si tan solo me dieras un beso Te daría mil de flores La 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 Pinche canción mamona Que estoy cantando ¿Ya abrí todo el mapa? Sí, ¿verdad? ¡Sí! Esto es genial Por fin vi todo el mapa, eh A ver, vamos a dar vueltas por acá Sí, sí ¡Ay! ¡Ay! ¡Vive it! ¡Vive it! ¡Vive it! ¡Ah! ¡Media hora! ¡Perfecto! A ver, vamos a pasar Sí, media hora Lo logramos, gente Lo logramos Media hora Aunque lo malo de los monos Es que como no estén rápido No puedo morir rápidamente O sea, puedo valer mierda En cualquier instante Ya, pues sí Converte a toda la mamá Que quieras ¡Wip! ¡Wip! No está en peligro de muerte Ahí me iré A ver ¿Dónde están hijos de perra? ¡Eso! Primera muerte ¡Cabrón! ¿Cómo los tiras? A ver ¡Wow! ¿Cómo dispara? Sí, sí Sí, se oye diferente Se oye muy diferente No, 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 pero Bueno, bueno ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡No! ¡Ay! ¡Qué asco, gente! Me tiraron la ronda 17 No puedo creerlo Ni pedo Iniciando la ronda 17 Y iniciando la media hora Bueno, gente Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Mi ronda 17 La verdad fue un asco para mí ¡Qué asco! Que no llegué ni a la 20 Nos vemos Estaré subiendo videos Ya repentinamente Toda la semana Y pues Creo que La verdad Espero que yo me vaya mejor De lo como me ha ido En estos últimos dos videos Que subí Que casi nadie nos vio Y digo nadie Porque solo 20 Que fue una mierda, eh Así que Espero les den like Se suscriban Si les gustó el video Se suscriban Ya Voy a empezar a pedir Que se suscriban Si no, pues ni pedo Me seguiré intentando Subiré videos De cuadra pendejada Seguramente No voy a subir Todas las Mamadas que digo O tal vez Los censuré ¿Quién sabe? Así que bueno Ya, para no Hablar el video Más de un minuto Chao Nos vemos En dos días Nos vemos Y Bye Chao Seguid Chau